El cambio de juego para el Dani Valencia, entra al área, hace un recorte, dispara, pega en el poste y se quedan las redes de calor. Los de casa abrían el marcador. Dos para dos, el servicio, vamos a ver el remate, hacen el recorte, hacen segundo recorte, el servicio. Puntea para Daniel Valencia que se quita el defensa, dispara pero el esférico se iba muy de largo. Esta bicicleta y trase esta pero el 10 del Cupaticcio no alcanza a rematar. Que terminaba firmando el segundo para Guacateros. Quiroz sirve para Dani Valencia que se acomoda el zurdazo que se para Valencia y toca para Peña el tiro que detiene Porcia. No hay fuera de lugar, regresan para Peña que logra vencer al arquero para anotar el 3 a 0. Llega hasta el poste izquierdo Daniel Valencia que regresa la pelota para Chava Flores para el remate. Segunda mitad mandaban este balón largo, Valencia que pasa de cárcel con el balón, manda esta chulada de centro. ¡Qué porras vuela para botarla con los puños! El Dandy la tiene, va a mandar buen pase, recorta hacia adentro. Vamos a ver, ahí se llevaba una patadita, dice el árbitro que no hay nada. Y ese balón para el conjunto de Aguacateros de Uruapan. Viene buscando por el sector del lado derecho, esto en relación al ataque. Ya suelta la bola, vamos a ver, este puede venir del otro lado. ¡Uh, qué buena la acaba de hacer! Vamos a ver si es en esta. Vamos a ver Aguacateros, tiro! ¡Gol! Perfecto, el centro, el cabezazo es defensivo. ¡Y adentro! El marquero rechaza, recupera rápidamente Valencia que centra para Peña y anota de paloma. Una vez con los cachorros fuera, el balón para Dani Valencia busca irse por la banda y recibe esta falta. Aguacateros, Dani Valencia que entraba para Mota y que trataba de... En el minuto 89 venía este tiro de esquina y Brian Menera firmaba... Tratando de meterse hasta la cocina, regresa para Daniel Valencia que dispara y poste. Cerca la anotación para este... Y Valencia por sector derecho, busca a quien acomodar. Toca para Chava Flores que no controla. Erika toca para Daniel Valencia por la izquierda, manda al centro y Chava Flores... Chava tocando para Valencia que intenta el disparo, el arquero la desvía y pega en el poste nuevamente. Aguacateros con... Valencia tratando de entrar al área, opta por Chava Flores, trata de meter... Balón adelantado para Nery Rodríguez que filtra para Manuel Ábalos para poner el séptimo clavo en el...